De acuerdo al informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en el mes de febrero, bajo el índice de accidentalidad en el departamento del Cesar. Según el reciente informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, durante febrero de 2022 se registraron 461 víctimas fatales, lo que representa una disminución de 13 personas fallecidas respecto al mismo mes del año pasado y de 12 frente al mismo periodo de 2020. Asimismo, en comparación con los últimos tres años, se registró un aumento de conductores de vehículos fallecidos con 114 personas en 2020 y 97 en 2021 frente a 139 en lo corrido del 2022, así como 221 peatones fallecidos en 2020 y 168 en 2021 versus 239 en 2022. Lo que llama especial atención sobre estos dos actores viales que representan un aumento significativo del total de víctimas fatales. En febrero se registraron lastimosamente en el país 461 víctimas fatales en siniestros viales, una disminución de 12 y 13 fallecidos frente a febrero de 2020 y 2021 respectivamente, que si bien es un dato positivo el que haya bajado, pues sí tenemos que seguir trabajando articuladamente con las regiones para que mes a mes sean cifras cada vez más bajas de pérdidas humanas. Rizaralda, Casanare, Cesar, Norte de Santander y Magdalena fueron los departamentos donde más se salvaron vidas en febrero. Finalmente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial hace un llamado a no exceder los límites de velocidad, teniendo en cuenta que en lo corrido del año, 110 motociclistas han perdido la vida por este motivo frente a 72 fallecidos registrados en 2021. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, Número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias!